y esto es un poquito de lo que aprendí acerca de el tamaño de las aplicaciones y cómo mejorarlas sobre todo cuando tenemos equipos tan grandes, entonces quiero hacer una pequeña intervención sobre el tamaño de nuestras gorditas aplicaciones, antes que nada voy a hablar mucho sobre estos dos términos, el download size y el installation size, básicamente los IPAs que nosotros mandamos a la tienda son archivos .zip, no son nada más que eso, por lo tanto podemos medir el espacio en el que están compresos y el tamaño en el que los descomprimimos y los instalamos dentro de nuestras aplicaciones, la App Store es muy clara desde el punto en el que nos pide que no entreguemos aplicaciones no mayores a 4 GB y específicamente en otra parte de la documentación muy alejada nos dice que dentro de esos 4 GB solo podemos entregar binarios de no más de 500 MB, específicamente para las apps de los relojes, estas apps no deben de pisar más de 75 MB. En iOS 9, o más bien antes de iOS 9, nosotros lo que hacíamos era crear estos IPAs desde el Arcaic y los subíamos al App Store, no importara a qué dispositivo lo targetiéramos, no importara el procesador a qué lo targetiéramos, entregábamos todo a todos los dispositivos. Después de iOS 9 empezaron a entrar muchas más tabletas, muchos más iPhones y nos dimos cuenta que tal vez para un device específico solo quiero entregar un binario específico con cierta arquitectura para el procesador, si esto hay ciertos assets. En ese instante se introdujo a Team, que es un proceso que pasa directamente del lado del App Store que nos permite, o más bien, ellos se encargan de targetear únicamente lo que necesitamos, de tal forma que solo vamos a buscar entregar los assets o los binarios o cualquier cosa targeteado al dispositivo. Si nosotros ya tenemos hoy día una aplicación en tienda, nosotros podemos ir al App Store, a los builds y hay un pequeño botoncito que dice App Store File Size, que nos va a entregar una tabla parecida a esta, donde nos va a especificar cuál es el tamaño de descarga y cuál es el tamaño de instalación. Vamos a ver todos los apps Lices y vamos a ver el Universal, que va a ser solo entregado a los dispositivos de iOS 8 hacia atrás, si es que aún soportamos iOS 8. Por otro lado, en esta misma tabla, ustedes de repente puede que les aparezca un mensaje que les dice, su app está pasadita de peso, no va a soportar, bueno, perdón. Ahí está, su app está pasadita de peso y esto es gracias a algo que introdujo Apple hace también varios años, que se llama Over the Air Download, que ellos quieren la mejor experiencia para nuestros usuarios cuando estén descargando una app sobre una red móvil. De tal forma que si ustedes llegan a pasar hoy día 150 megabytes, a sus usuarios les va a aparecer este mensaje y los va a obligar a conectarse a Wi-Fi para descargar la aplicación. Por lo tanto, si ustedes son Green o Bird o algo de estilo, y tienen una app mayor que eso, van a llegar al scooter, van a querer bajar la app y no lo van a poder hacer. Van a tener que ir a buscar un Wi-Fi. Por lo tanto, es importante que nosotros empezamos a medir el tamaño de nuestras aplicaciones. Desde antes, lo podemos hacer a través de las herramientas de Xcode con el archiving, esperar a que este spinner caiga por completo y seleccionar la opción de Device Variance. Y básicamente nos va a entregar todas las app slices que puede generar la App Store desde Backend. Y nos va a describir específicamente a qué dispositivos va a dirigir, qué sistema operativo, cuál es el tamaño de descarga y el tamaño de instalación. Algo muy importante, y por eso son estos pequeños marks, es que lo que vamos a ver dentro de este reporte no es lo que vamos a ver en App Store. Y eso es algo muy extraño, pero es comprensible, ya que la App Store lo único que hace es va a tomar estos IPAs y le va a agregar una capa de encriptación a todos los usuarios, de tal forma que los IPAs que lleguen a todos los teléfonos vengan encriptados con las llaves únicas de los usuarios. Entonces, esa capa de encriptación va a hacer que esos IPAs pesen entre 10 a 20% más. Bueno, una vez hablado de todo eso, dentro de nuestros IPAs va a haber cientos de archivos de diferentes archivos, a mí me gusta al menos categorizarlo en estas cinco categorías. Por un lado tenemos todo lo que nosotros creamos, los productos, ya sea binarios, sites, storyboards, etc. Assets, imágenes, fonts. Todos los frameworks, por otro lado, ya sea de terceros o de Apple, o ya sean modelos de Core Data. O modelos de Core Data. Toda la parte de Swift, las Swift están en las libraries. Y por otro lado, otros, ya sea Apple List, JSON, HTML, lo que sea que incluyamos dentro de nuestras aplicaciones. Yo me di la tarea de bajar un par de IPAs de la App Store y categorizarlos en algunas, bueno, categorizarlos en estas cinco categorías. Entonces, esta es la app de Meetup. Pesa, esto es para iPhone XR, la última versión, pesa 330 y tantos megabytes. Y si se dan cuenta, tienen muchísimos assets. Tienen estúpidamente muchísimos assets. Y lo más importante es que sus binarios son mucho menores que lo que traigan de frameworks. Toda la parte de Swift, ya nosotros tienen por ahí unos HTML, unos JSON. Esto es Airbnb, si se dan cuenta, su binario es mucho más grande, usan casi nada de frameworks, muy pocos assets. Y en otros, básicamente están entregando muchísimos JSON. Ahorita les explico por qué. Bueno, ya que nosotros comenzamos a ver qué hay dentro de nuestras aplicaciones, hay que empezar a ver cómo lo podemos reducir. Del lado de Swift, específicamente del compilador, tenemos esta flag, que es binaria. También lo podemos seleccionar entre internal y wholemodel. La única diferencia es que en momento de compilación, internal va a tomar archivo .swift por archivo y lo va a compilar uno a uno. Mientras que en wholemodel vamos a tomar un conjunto de archivos, vamos a intentar hacer optimizaciones desde el lado de Swift y después hacer la compilación. Por recomendaciones directamente de Swift, se recomienda usar internal en modo de debugging y wholemodel en modo de release, ya que wholemodel cuesta muchísimo más en tiempo de compilación y nos ayuda a reducir el tamaño de nuestra aplicación. Entonces, si no queremos pasar 30 minutos esperando a que Exxon compile, utilizamos internal. Por otro lado, el inicio de Swift empezó con las primeras dos flags, GNOME y Optimize para el Optimization Label. GNOME básicamente no aplica ninguna optimización y el Optimization for Speed nos ayuda a que el código máquina sea ligeramente más rápido en tiempo de ejecución. Después en Swift 4.1 agregaron el Optimization for Size y nos ayuda a que el binario final sea entre 5 y 20%, bueno, 5 y 30% más pequeño dependiendo de cómo escribamos Swift. Si tenemos muchísimos strings o tenemos algunas cosas, entonces va a tener menos optimización. Por otro lado, BitCube ha existido desde hace muchos años y también lo podemos utilizar del lado de iOS. Básicamente, BitCube es hacer una media compilación de nuestros binarios dejándole a Apple del lado del App Store hacer una post-compilación de todos los binarios y esto es lo que le va a ayudar a Apple a tarjetear o a entregar a cada dispositivo únicamente nuestro binario para un procesador específico. Si nosotros no activamos eso, vamos a entregar un binario masivo que soporta todos los procesadores. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos aplicado y una consideración importante es que puede que no lo tengamos activado ya sea por algún framework que no lo soporta, sobre todo aquellos frameworks que traen C++ detrás o aquellos frameworks que dan soporte a arquitecturas de simuladores. Habría que hacer el strip de esas arquitecturas y ya sea en tiempo de compilación. Y por último, como queremos que al final App Store haga la compilación por nosotros, vamos a tener que usar los D-SIM del lado de la App Store y no los que tenemos en el momento del Arcade. Por otro lado, si ustedes son del team de no utilicemos storyboards ni SIPs para nuestro auto-layer, eso les va a ayudar muchísimo porque al final todos estos archivos son archivos XML que se quedan del lado de nuestro iPad. Entonces, mientras más utilicemos, más tamaño le vamos a entregar a nuestra app y he visto aplicaciones que tienen hasta 5 MB de full SIPs. Vamos a hablar de Asset Catalogs. Muchas gracias, llegamos a nuestros Asset Catalogs y vemos eso. Básicamente, eso es lo peor que podemos hacer porque vamos a estar entregando un único Asset a todas las resoluciones. Entonces, recuerden siempre agregar todas las resoluciones o mejor aún, podemos empezar a utilizar vectores y básicamente lo que va a hacer Xcode en tipo de compilaciones va a tomar ese vector, lo va a rescalar de 1 a 3X y va a generar los PNGs respectivos. No va a entregar el vector. Si nosotros queremos que entregue el vector hay que activar esta pequeña casillita y lo que va a hacer Xcode es otra vez generar todos los PNGs, entregar el PNG respectivo. Si el tiempo de ejecución se necesita rescalar el Asset, va a hacer fallback el vector y va a generar el nuevo elemento. Entonces, vamos a entregar dos Ascents, el PNG y el vector. Por otro lado, muchas veces hemos visto en los Asset Catalogs que tenemos el mismo icono con dos colores. Yo les recomiendo muchísimo dejar de hacer eso y empezar a utilizar el Rendering Mode en modo de Template. Es ligeramente más consuming en el tiempo de ejecución, pero vamos a entregar una app mucho más ligera. Lo podemos activar desde el Asset Catalog o lo podemos activar desde código. Por otro lado, esto es algo muy oscuro que encontré cuando estuve trabajando en esto. Dentro de los Building Settings existe este flag de optimización para los Asset Catalogs. No he encontrado documentación alguna del lado de Apple de qué hace internamente eso, pero en mis pruebas en el año que estuve trabajando con esto, encontré que más o menos reduce entre el 10 y 15% el tamaño del Asset Catalog final que entregamos. Usenlo bajo su propio riesgo, al menos en producción, en las apps que he trabajado nunca ha afectado a nada, pero realmente no sé qué hacer por detrás. Y en iOS 12 nos llegaron, bueno, fue como Navidad para los que estábamos preocupados por el tamaño de nuestras aplicaciones y básicamente hicieron muchas optimizaciones en los algoritmos de compresión para imágenes de SAP NG y JPG del lado de Xcode. Entonces, todas nuestras apps de iOS 12 en adelante van a pasar mucho menos desde el punto de vista de los Asset. Hablando de imágenes, este es el recetario más sencillo del mundo. Si vamos a utilizar transparencias, utilizamos PNGs y sobre todo enfoquémonos en usar paletas de colores de 8 bits, eliminar los otros bits de colores que muchas veces no son necesitados. Si vamos a utilizar fotos o sólidos, utilizamos JPGs. Por último, si vamos a utilizar glifos o cosas monocolor, utilizamos PDFs con vectores y dejemos que toda la optimización haga Xcode y no nos estemos preocupando más por generar múltiples escalaciones. Otro punto extra de usar PDFs es que si el día de mañana aparece un nuevo iPhone o un nuevo iPad que soporte 4X, ya teniendo PDFs se van a generar todos los Asset de un solo momento. Por otro lado, me encanta mucho esta función de Joy Color, nosotros podemos entregarle una imagen para generar un patrón completo. De tal forma que si tenemos un background que es un patrón, podemos entregar una pequeña imagen y esto también en tiempo de modo de performance es mucho más fácil para el sistema operativo cargar una pequeña imagen y hacerle copy desde Core Graphics que cargar una imagen y después renderla. del lado de fonts siempre o probablemente hemos tenido un diseñador que dice ¡Ah, sí! Métalos en la app y les pasa todos los fonts que en todos les está en eso y no falta el que vaya y las mete todas. Muchas veces tal vez el diseñador solo usó bot irregular entonces no es necesario para empezar a meter todo eso y por otro lado empecemos a ser conscientes a nuestros equipos que si estamos localizando para muchos países las fonts también van a tener que escalar. Aquí tengo un ejemplo de esta font que se llama Usukimaru que da soporte a latín Hirakana, Katakana y Kanji de japonés y solo ese font pesa alrededor de 2 megabytes imagínense si nosotros queremos imagínense que nosotros queremos en un futuro agregar italic va a pesar mucho más. Esto es algo que me traje de cuando hacía front y básicamente es que en front se acostumban mucho no a entregar todas las imágenes sino a entregar una font que internamente tiene los glifos y podemos vender como texto cada uno de estos glifos siempre va a ser mucho más fácil entregar una font en algunos proyectos yo he trabajado por el estilo necesitamos un picker con emojis entonces generamos una font con todos los íconos y básicamente estas son celdas son labels que renderían un texto y si no me creen que estas se hizo en producción cuando estaba viendo lo de Airbnb en Airbnb encontré su font que básicamente tiene todos los glifos y la usan internamente dentro del app por otro lado muchas veces nos llega un diseñador o queremos hacer algo fancy en nuestro live y nos llega este diseñador con un video 4K Full HD no se que en un formato super extraño busquemos siempre utilizar MP4 que es el formato de video que nos da mayor calidad con el menor tamaño y si saben un poquito de video busquemos utilizar profiles de color que sean mucho más comprimidos y sobre todo si ya estamos en la idea de entregar assets tarjeteados a nuestros dispositivos podemos usar asset catalogs también para esto podemos utilizar asset catalogs seleccionando un asset como Data y tarjetarlo en este caso estoy seleccionando quiero tarjetar este asset iPhone, iPad para dispositivos que tengan 2G de memoria RAM 6G de memoria RAM entonces puedo ya tarjetear tal vez el tamaño de mi video y también la resolución para estos dispositivos y si están en el mundo de hacer videojuegos o hacen procesamientos muy locos de Metal también pueden tarjetar a las versiones de Metal que traen los dispositivos por otro lado las animaciones a veces queremos hacer lindas y hermosas animaciones como esta sin embargo cuando nos proponen esto volvemos a ver al Android y le decimos oye ¿tú cuánto te tardas? después volvemos al web y le decimos oye ¿tú cuánto te tardas? y si hacemos esto nativamente vamos a hacer todo el trabajo por tres y cada uno va a entregar tiempos diferentes por lo tanto yo les recomiendo mucho si van a hacer animaciones sencillas utilicemos Loti una librería de Airbnb ¿se acuerdan que todo others de Airbnb estaba muy grande cuando les enseñé el IPA? es porque ellos fuertemente tienen que raro que esto bueno fuertemente utilizan Jasons para manejar sus animaciones para quienes hayan usado la librería de Airbnb es algo muy sencillo se instala un plugin del lado de After Effects y se genera un JSON que contiene los keyframes de SVGs durante el tiempo entonces siempre va a ser mucho más sencillo manejar un JSON como estos son SVG los podemos escalar no tenemos problema de resoluciones en otros proyectos muy viejos he utilizado GIFs si tenemos transparencias pierden resolución si escalamos no es muy bonito o en otros lados se utilizan secuencias de PNGs o cada PNG teniendo un archivo hay que cargarlo en memoria o extrañamente he visto aplicaciones que utilizan sprites como si estuviéramos en videojuegos con SpriteKit y los manejan para hacer animaciones y termina siendo weird usar cosas de videojuegos dentro de una app normal consideraciones para Lottie si ustedes tienen textos en las animaciones estos textos se van a importar como formas si necesitan localizar ese texto va a ser un problema entonces ahí es donde tenemos que dar un workaround si o si necesitamos alguien que sepa un poco de After Effects en el equipo para algunos es un problema para otros no y por último si ya nos estamos preocupando del peso Lottie pesa alrededor de un megabyte entonces hay que considerar que tal vez solo vamos a tener una animación y no va a ser tan importante tal vez encontrar a suelo de otra forma ahora hablemos de frameworks creo que no se los tengo que decir pero hay que ser siempre conscientes de que estamos metiendo a nuestra app cuando incluimos un framework no solo estamos incluyendo dependencias a otras cosas sino también estamos incluyendo peso de tal forma de preguntémonos si realmente necesitamos ese framework gordito que nadie usa y que solo lo utilizamos para un método o buscar alguna alternativa que sea mucho más slim para en el tamaño o en los procesos por otro lado chequemos siempre que los frameworks que introduzcamos en nuestro código se aportan en bitcode si no vamos a estar por un framework haciendo que toda la app pese muchísimo más y hace un par de meses por fin nos llegó Swift 5 yay con esto llegó AV Stability y gracias a eso después de la versión 12.2 todos nuestros apps que vayan trayetados a esos van a pesar mucho menos porque no van a traer los Swift estandos largos desgraciadamente para todas las versiones anteriores de DGS los vamos a seguir llevando por otro lado si vamos a incluir archivos estáticos HTML tal vez para los termos y condiciones JSON o algo así busquemos sugrificarlo no entreguemos espacios no entreguemos indentaciones para nuestros strings de localizaciones a mi me gusta mucho este pequeño script hay muchos más que básicamente nos ayuda bueno se corre a través de nuestros strings y detecta que strings se nos olvidaron borrar y que ya no estamos utilizando entonces podemos ir y eliminar aquellos strings que no utilizamos y por último hablamos de localización dependiendo si nuestra app está localizada en muchos lenguajes a veces tenemos variaciones de español para tres países diferentes y tenemos soporte de inglés para otros tres países y después tenemos alemán entonces terminamos teniendo strings fácil cinco o seis archivos de strings que estamos entregando todos nuestros usuarios la verdad es que muchos usuarios solo tienen un solo lenguaje muy rara vez switchando entre dos muy extrañamente switchando entre tres o más por lo tanto desde antes solo entreguemos los lenguajes básicos y si es necesario mandamos a llamar estos lenguajes a backend y descarguémoslos para los usuarios que los necesiten y por último esto es otra forma de ayudar a reducir el tamaño de nuestras aplicaciones el básico ejemplo de Apple para esta API de ellos de Animal Resources es los videojuegos tal vez nosotros tenemos 50 niveles no vamos a hacer que nuestro usuario baje esos 50 niveles o los assets de esos 50 niveles tal vez solo queremos que baje el core de nuestro videojuego y el primero y segundo nivel conforme vaya avanzando vamos a hacer que empiece a bajar los assets de los siguientes niveles originalmente esto estaba alcanzado como para videojuegos pero últimamente he visto que mucha gente lo está empezando a utilizar para cosas como un boarding que es lógica no core para la experiencia del usuario solo lo va a utilizar una vez y nunca más entonces se baja posteriormente o para features que no son tan relevantes los podemos ir bajando o eliminando dependiendo de si el usuario lo utiliza y mi última recomendación básicamente es si podemos busquemos utilizar también el app size como un indicador de calidad para nuestras aplicaciones así como utilizamos el test coverage o los crash free percentage o muchos más indicadores agregamos este más para poder llevar un track de la calidad que le llevamos al usuario cada vez que baja nuestras aplicaciones y es el tiempo record listo ya hay